Sin lugar a dudas, las duplas de guitarristas son de lo más destacable en el heavy metal. Algunas suelen ser tan buenas que capturan toda nuestra tensión en algunas canciones. Hoy hablaremos de 7 de los 80, que van desde lo extremo hasta lo clásico. Algunas separadas pero que no solo fueron importantes en el éxito de sus bandas, sino que además marcaron épocas, contribuciones interesantes y mi canción favorita de cada dúo. Cómo terminaron y más curiosidades que irás conociendo a lo largo de este video. Si hay una banda que marcó la década definitivamente fue Rat, una banda fundada en California a finales de los 70, con un auge tremendo a inicios de los 80. Por la banda pasó aunque de forma breve le guitarrista Jakey Lee, que luego alcanzó la fama con Ozzy Osbourne. Sin embargo, su lugar fue ocupado por su amigo y compañero de cuarto Warren Demartini, y con esto se consolida la dupla que marcó la mejor época de la banda, conformada por Warren Demartini y Robin Crosby. Y esto se ve reflejado desde el primer álbum de estudio de la banda, en el que participaron además en la escritura de algunas canciones, y que cuenta con dos grandes éxitos en su carrera, como Wanted Man y Run and Round. En su segundo álbum de 1985 destaca de nueva cuenta la dupla, aunque lamentablemente en algún momento Robin, apodado King, cae en las adicciones, y eso destruyó no solo su carrera sino también su vida. El guitarrista fue expulsado de la banda después de un show en Japón, en el que se menciona que no cambió correctamente su guitarra y estaba desafinado. Su lugar fue ocupado por Michael Schenker, quien permaneció por poco tiempo. Robin murió trágicamente en 2002 a causa de una sobredosis. El guitarrista se había contagiado de VIH. Además se sentía traicionado y solo. Con quien tuvo mayor cercanía tras sus traídas de la banda fue con el bajista Juan Cruciere. A su funeral asistió su excompañero Warren Demartini, con quien a pesar de tener estilos diferentes, formó una de las duplas que marcaron la década de los 80. La verdad es que no se sentía. We're on the full gamut, you know. Done everything I ever dreamed of and more. Don't feel sorry for me. I've lived the life of 10 men. Nobody cry at my funeral. As a matter of fact, let's have a party. Aunque poco se menciona, si hay una banda que ha destacado por sus duplas ha sido la banda Scorpions. En sus inicios tuvieron la dupla conformada por los hermanos Michael y Rudolf Schenker. Posteriormente, entra Uli John Roth, con un estilo más psicodélico que definitivamente marcó una etapa memorable en la banda, con canciones como Will Burn the Sky of the Sails of Carol, esta última versionada por otro guitarrista del que hablaré más adelante, y descubrirás de quién se trata. Sin embargo, esto pasó en los 70, la tercera dupla importante de guitarristas más allá de la dupla de composición entre Rudolf y el bucalista Claude Main es la conformada por Rudolf Schenker y Matthias Japs, que han creado los riffs de los mayores éxitos de la banda, desde sus baladas al hard rock. En la canción titulada de Sue, Matthias incluyó el tal Bugs, algo que se convirtió en una de sus características en otras canciones. Además, el álbum Love at Fear Sting de 1984 incluye dos de las canciones más reconocidas de la banda, la famosa Power Ballad de Sting Loving You, en la que Rudolf se encarga del solo, y también Rock You Like a Hurricane, un clásico del hard rock, donde Matthias es quien se encarga del solo. A pesar de que su canción más reconocida llegó en los 90 con Wind of Change, los 80 fue la época dorada de la banda, con álbumes como Blackout, Love at Fear Sting y Savage Amusement. Si me quedo con una canción de esta época, sin lugar a dudas elegiría No One Like You, ya que esta canción captura muy bien la esencia de la banda, desde el potente del hard rock hasta la Power Ballad. Esta dupla, aunque no tan reconocida, tal vez sea una de las favoritas de muchos. La dupla conformada por Kai Hansen y Mikkel Wicket en Halloween, marcó no solo una época, sino todo un subgénero. Además de estar desde el inicio, también contribuyeron en el caso de Kai Hansen como vocalista y Wicket en los coros, Kai fue el vocalista original de Halloween, eso es algo que tal vez muchos ya sepan, y que puede apreciarse en sus primeros trabajos. Ambos guitarristas se conocieron cuando hacían el servicio militar, y Wicket invitó a Hansen a unirse a su banda llamada Powerful, sin embargo la abandonan para formar otra, y lo demás es historia. Tras el ingreso de Mikkel Kiske y Kai enfocándose al 100% como guitarrista, la destreza de ambos se nota más en el quíperos de Stephen Case de 1987, incluso desde la primera canción I'm Alive. Todo el álbum es una joya y demasiado potente, aunque también incluye una balada, la famosa A Tale That Wasn't Right, y culmina con la melódica Fall On The Sign. El segundo Kiproff de Stephen Case se convierte en el último con Kai Hansen, hasta su ansiada reunión. La salida del guitarrista en aquellos años se vio marcada por diferencias que hoy han sido superadas, se espera que la banda publique un nuevo álbum en 2025. Mi canción favorita de esta increíble dupla, tal vez la más influyente en el power metal, es A Little Time. Si te gusta la banda, comenta cuál es la tuya. En los 80, Iron Maiden se convirtió en todo una bestia. Desde su primer álbum, aunque hubo quejas de los integrantes, especialmente de Steve Harris por la producción, la banda fue consolidando una creciente base de fanáticos. Sin embargo, antes del ingreso de Bruce Dickinson, hubo otro cambio importante, pero no tan mencionado que tuvo un impacto significativo en la banda, y es el ingreso de Adrian Smith, sustituyendo a Dennis Stratton como guitarrista. Una de las quejas hacia Dennis era justo su manera de tocar que no le gustaba a Steve Harris, aunque el año pasado dijo que realmente fue despedido por diferencias con el manager de la banda, y no por su manera de tocar. Como sea, la entrada de Adrian tuvo un impacto positivo en la banda, y así quedó conformada la dupla entre Dave Murray y Adrian Smith, que de hecho ya eran amigos desde antes. Entonces, ambos estuvieron en la banda Urchin. Su primer álbum juntos con Iron Maiden fue Killers, que a su vez fue el último con el vocalista Paul Diano, un álbum ya especial para muchos. Aunque lo mejor de ambos llegó con los álbumes posteriores que lanzaron en esa década, hasta antes de que Bruce y Adrian abandonaran la banda a inicios de los 90. Ambos guitarristas no solo se complementaban en su estilo, sino que además aquella legendaria combinación definió una era para Iron Maiden, y ayudó a consolidar el sonido de la nueva ola del heavy metal británico. Tal vez la canción en la que más destaquen para muchos sea The Trooper, uno de los himnos del heavy metal, aunque en lo particular me quedo con The Number of the Beast. Una canción perfecta en mi opinión. Esta es una de las grandes duplas que influyeron tanto en la escena clásica como en el metal extremo. Me refiero a los daneses Hank Sherman y Mikkel Denner de Merciful Fate. Realmente el trabajo de Hank Sherman, además de guitarrista, también tuvo una importante contribución como letrista. Él escribió o colaboró en la escritura de varios clásicos de la banda y en su época de auge. El trabajo de ambos guitarristas es impecable, y esto quedó marcado en sus ya clásicos dos primeros álbumes, Melissa de 1983, y mi favorito Don't Break the Oat de 1984. Son varias las canciones que se podrían mencionar de esta dupla más allá de las más clásicas. Satan's Fall de Melissa es una canción de casi 12 minutos, en la que se puede disfrutar de ambos a través de varios cambios, y definitivamente es muy recomendada. No es un secreto que la banda influyó además en la naciente escena del thrash metal, en bandas como Exodus, Metallica o Slayer. Lamentablemente, La Habana se separó a mediados de los 80, para reunirse posteriormente, pero ese sonido clásico y propio de la época no volvió a repetirse, a pesar de la calidad de ambos. Actualmente el Mikkel Denner ya no está en la banda, y en 2022 dijo que se sentía apuñalado por la espalda por Hank Sherman, ya que cuando iba a reunirse en la banda, el guitarrista le dijo que no había duda que tenían que estar ambos, pero al final Hank lo dejó fuera. También reveló que no hay oportunidad de reencuentro, ya que Hank le rompió el corazón y no podría volver a confiar en él. A pesar de que extraña a su viejo amigo y compañero de guitarra, aunque también dijo que no tiene problema con Mike Wetkin ocupó su lugar, ya que es un buen amigo y eso le daba un poco de consuelo a pesar de la decepción. Así que salvo que algo cambie, parece que esa tuya alejandra de los 80 no volverá a arrepentirse en los escenarios. Mi canción favorita con ellos es Welcome Princess of Hell del álbum Don't Break the Oath, y como extra que mencioné anteriormente, también te dejo un extracto de Hank Sherman, versionando The Sails of Kettle. ¡Gracias! 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 Esta es una de las duplas más reconocidas en el heavy metal. Me refiero a K.K. Downey y Glenn Tipton en Judas Priest. A pesar de que ambos comenzaron a trabajar juntos desde los 70, fue en los 80 donde dieron cátedra. Justo en 1980 comenzaron fuerte la década con el lanzamiento del álbum British Steel, un álbum que los catapultó gracias a canciones como Living After Midnight y Breaking the Low. Por un lado tienes a un apasionado por la música como K.K. Downey, transmitiendo esa rebeldía que ha caracterizado su vida, y por otro lado a Glenn Tipton, un genio creativo y competitivo, ambos dejaron su marca en el sonido de la banda. En mi opinión dos canciones en las que destacan, o mejor dicho dos solos de guitarra, en el caso de K.K. Downey es en la canción Job Breaker, en el álbum Defenders of the Fate de 1984, y en el caso de Glenn Tipton me quedo con Electric Eye. Obviamente son incontables las canciones en las que destacan, llevaron ese espíritu competitivo a otro nivel, y marcaron todo un estilo para varios guitarristas, incluso más allá del sonido, tal vez en la dupla más destacada de Europa. Comenta tú qué opinas al respecto de esas dos grandes leyendas, que marcaron un antes y un después en Jurassic Priest, y que de hecho influyeron en la siguiente dupla. Kerry King y Jeff Hahnemann conformaron una de las duplas más reconocidas y agresivas del metal. Ambos fueron influenciados por K.K. Downey y Glenn Tipton. Kerry es un gran fanático de la banda, desde que los escuchó por primera vez cuando tenía aproximadamente 16 años, y su solo favorito de Glenn Tipton es el de Beyond the Realm of Death, de 1978. La influencia de los ingleses fue notable en ambos, incluso en la actitud en el escenario. También tuvieron influencia de Romade, de Merciful Fate, y en el caso de Jeff Hahnemann, incluso del punk, aunque llevaron las cosas a un siguiente nivel, aún más rápidos y agresivos. Por sí solo se convirtieron en influencia directa para guitarristas del metal extremo. La potente dupla destacó desde sus inicios en canciones como Evil Hasnabanderys o The Antichrist, que luego fue famosamente versionada por la banda Dissection, o que el momento cumbre llegó en 1986 con el famoso Raining Blood, un álbum de los más destacados en el trance metal, en uno particular mi favorito del Big Four. Más allá en The Angel of Death o Raining Blood, también destacaron en canciones como Necrophobic o Reborn, y aunque un poco más lentos en general, se repite en Sword of Heaven, en canciones como Ghost of War o Read Between the Lies. Ambas canciones no tan conocidas pero auténticas joyas, donde combinan la agresividad y la melodía propia del álbum Sword of Heaven. Comenta qué opinas de este y las demás duplas, tu canción favorita, qué dupla añadirías y por qué. Mi canción favorita de Kerry King y Jeff Honeyman en cada época es Silent Scream. En tu pantalla estás viendo más videos y más tops curiosos, recuerda suscribirte, darle like y compartir este video si te gusta todo lo relacionado al mundo del rock y metal, y nos vemos pronto con una nueva historia. Hasta la próxima.